Te doy mi esencia y mi verdad, para que sares tus quimeras, tu felicidad. Y sé a mí, los besos que se lleva el pasaporte, para llegar al mundo donde yo quiero quemarte. Te doy mi esencia y mi verdad, para que sares tus quimeras y mi verdad, para que sares tus quimeras, tu felicidad. Te doy mi esencia y mi verdad, para que sares tus quimeras, tu felicidad. Te doy mi esencia y mi verdad, para que sares tus quimeras, tu felicidad. Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Mi canción Gracias.